Hola y bienvenidos fans de HerbiaGames, soy Levillator y estamos aquí en Ori and the Blind Forest, ahora, en Ori and the Blind Forest, continuamos donde lo dejamos, en el anterior episodio llegamos hasta el árbol de la vida y los misterios y la existencia y nos dijeron que necesitábamos... Bueno, me falta una piedra, cabrón, el bicho ese nos robó una piedra que necesitamos para hablar con el árbol, así que hay que darle una paliza a ese pedazo de mierda para que me dé mis cosas porque con mis cosas no se juega, hasta luego. Por favor, lo he desbloqueado, golpe aplastante y autodestrucción. Supongo que el primero porque se ha destruido a sí mismo, golpeándola a esta y el segundo por haber muerto yo. Vale, vamos a ir por aquí pero... Por ahí no se puede, ¿ves? ¡Ay! Conseguimos un poco más de vida y... Un poco más de mana. ¡Hala! Opened. Ah, por ahí no puedes. Vale, un momento. ¡Hap! ¡Ay! No llego. Yo creo que llego, ¿eh? ¡Sí! Bueno, no lo tengo tan claro, en realidad. No, porque por superficies diagonales no puedes subir a Rhea. Aquí sé que lo veo difícil. No llego. ¡Oh! ¿Eso es una... ¿De vida? Creo que es de vida esa, ¿eh? Podemos intentar bajar, cogerla y... No, pues es que claro, si bajo y la cojo y muero, me muero. O sea, reaparezco... Bueno, no, reaparecería sin ella. O sea, que entonces no vale. Hay que cogerla y salir viva, por eso no puedes... Por eso no vale. A ver, si pongo aquí un... Si pongo esto aquí. Nada. Nada, nada, nada. ¡Uy! A ver, a ver, a ver, me muero. ¿Qué me da? En realidad, no sé lo que te da. Vale. ¡Uy, uy, uy! Vale. ¡Hop! ¡Oh, es que es súper... ¡Oh! Ah... No llego a... Allí. ¡Uh! ¡Ánimo! ¡Ah! Me la llevé. ¡No! ¡Me salvo! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Esto es muy difícil! Más que nada por lo de disparar y moverse a la vez. Vale. ¡Oh! Mira, uno de vida, ¿ves? ¡A mí me ha sido la pena! Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡Y! Toma ya. Célula de vida. ¡Olé! Tengo seis. ¿Cuántas eran falta para... Bajar hasta aquí abajo. ¡Eh! Ah, me ha dado un punto... Me ha dado un punto de habilidad. Ah, ya está. Bueno, me he salvado, ¿eh? Me he salvado, en realidad. Eh... Vale. Vamos a ver... Esto hacer... Realmente vincular y arreglar una celula de vida. Es que eso no me interesa tanto. Pero eso mola un montón. Deslizar el aire lo quiero. Claro, pero no tenemos... A ver... Eh... Las compensaciones de hierro están en el doble vida. Me... Dos objetivos a la vez. Nunca hay tantos enemigos a la vez, pero yo que sé. Puede venir bien. Vámonos. ¡Será maldito! ¡Ostras! Eh, mira, está ahí. Escondrijo de gumo. ¡Será maldito! Voy a poner un... Un vínculo. Por si acaso. Un momento. ¡Eh! ¡Ah, mierda! ¡Uy! ¡Que me muero! Mira que era obvio, eh. Que te iba... Que te la iba a liar así. ¡Uh! Vale. ¡Ah! Ahí hay una cosa. Ah, ves. Mis llamas. ¿Cuánto? ¡Ah! Vale, es verdad. Hace falta rocas. No tenemos ni una. ¡Ustras! Vale, 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 vale. Vale, una. ¡Oh! ¡Uh! Madre mía, que cerca he estado. Ven, paga ese vínculo. ¿No llevo? ¿En serio? ¿Qué hablas? Pues está aquí al lado. ¡Hala! ¡Qué cosa! Mmm... Por abajo no parece. No, de hecho... No, no hay nada. Vaya. Y aquí vive el... El zopenco ese. Mira, como aquí hay otro... Voy a... Generarlo aquí. Vale. Eso es una piedra de las de... ¡Hola! Perdón. No lo he visto. Esta piedra es de las de... Sí. De las del mapa. Lástima que no haya encontrado ninguno de los mapas. Que se supone que te va a encontrar. ¡Hola! ¿Me ha matado? Ah, bueno, que estoy a dos de vida. Bueno, es un poco comprensible. Entonces, ¿cómo lo hago? Para llegar hasta el... Porque, claro, me va a hacer daño. No sé si se acerca. Uh, ya está. Uh. Ah. Mierda. Vale, no le quito casi vida, ¿eh? ¿Es solo uno? Sí, es solo uno. ¡Boom! ¡Boom! ¡Hasta luego! Vale, puerta abierta. Por favor, cierren después de entrar. Y guardamos aquí con el vínculo. En realidad creo que he hecho un vínculo hace nada, ¿no? Bueno. Yo no me arriesgo. Hop, hop, hop. No puedes quedar un vínculo de arma en una zona no segura, hombre. No sé yo si justo ahí al lado no era seguro, pero bueno. Si tú lo dices... Papa alma, es que no era seguro. ¿Ahí están? Vale. Seguimos. ¡Ay, ay, 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 ay! Fuera, fuera, fuera. No soy muy listo. No, tampoco lo soy. Ahora. ¡Uh! ¡Uh! Vale, no sé cómo llegará ya arriba. ¡Oh! Nueva habilidad. Un árbol ancestral. Leru ya hacía aquí. Era rápida y ágil. Sobía cortar el aire. ¿Un dash? Probablemente. Aprendiste a usar doble salto. Pulsaba para saltar el aire y luego pulsaba otra vez para saltar aún más alto. Doble salto. Double jump. ¡Oh, oh! Gracias. Gracias. Sí, Dios. Dios. Iba a decir, lo echaba de menos. Pero es que no podía echarlo de menos porque nunca lo he tenido. Pero, Dios. Lo agradezco. ¡Míralo! Claro, ni lo había pensado. Que si no, sin el doble salto no podía volver por aquí. ¡Wow! Pues ahora podemos ir a mil sitios más. Si me deben haber abierto millones de posibilidades. La pregunta es por dónde. ¡Oh! Por aquí. ¡Ah! ¡Oh! ¡Bola de mana! ¡Oh! ¡Ya tengo cuatro! ¡Oh! ¡Ya puedo ir al sitio aquel! Es que pedía cuatro. ¡Qué chachi! ¡Qué chachi! ¡Qué chachi! ¡Qué chachi! Vale. Es que ahora me has abierto muchas posibilidades, amigo. Por ahí creo que aún no llego. ¡Oh, sí! ¡Madre mía! Básicamente es movilidad pura, ¿eh? ¡Dios! ¡Qué guay se ha vuelto el juego de pronto! No sé, con doble salto. ¡Oh, oh, oh! ¡Mierda! No puedo cruzar, ¿no? ¡Ah, vale, sí! ¡Oh, oh, oh! ¿Ahora? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Momento! ¡Oh! Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. ¡Oh, oh! Ahí piden cuatro. ¡Ah, pero no la tengo cuatro! Bueno, me quedan pocas. A lo mejor por aquí hay... Mira, para empezar, ahí hay una de vida. Ah, célula de habilidad. Ah, directamente. Vale, vale, vale. Pues vamos a... Iba a poner un vínculo de alma, pero... Claro, con... Prefiero guardarme. A ver si encuentro cerca alguno. ¡Eh! Pues he sido súper imbécil, porque... Hacía mucho que no guardaba. De hecho, ni siquiera sé si... Más o menos tengo el doble salto. Ah, vale. Tío, mi mala manía de no guardar nunca, tío. ¿Qué me pasa? Mira que había dicho. Uso el vínculo de alma y ya está, pero no. He decidido no usarlo. ¡Uy! Vale, uno más de mana. Vamos a ver si podemos... No, es que hay un vínculo aquí y usarlo. Claro, lo vamos a usar aquí. Vale. Ah, vale, o sea, pero no es... Ah, vale, estamos aquí. Bueno, da igual. Vale, vale, a ver por donde habíamos ido antes. ¡Eh, esto es el mapa! ¿Qué tanto soy? Sí, lo he tenido todo el rato. ¡Oh, hoy! ¡Arigato gozaimasta! ¡Uy! ¡Hop, hop, 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 hop! Vale, el problema es que... Vale. ¡Oh, no puede ser! ¡Qué mala suerte! Uy, cuántas veces voy a hacer esto. Miles, ¿verdad? ¡Hop, hop! ¡Ahora! ¡Ahora! Vale, el problema es que si rompo esto... Eso iba a decir. Ya no tengo cuatro. Y me voy a comer una mierda porque no hay más por aquí. Es que por ahí parece que es todo el secreto, ¿no? Ah, vale, sí. Porque por arriba el malo es por arriba. Vamos a ir por aquí primero, creo. ¡Oh! Ahí tengo... Ya tengo cuatro. De hecho, ya tengo cuatro. Vamos a volver. Y vamos a... Mira, si aquí había otra. Pues mira, perfecto. Vamos a poner un vínculo. Y ya está hecho. ¡Uh! Vale, ahora... ¡Ojo! Esto se empuja. Ah, vale. Bueno, luego vendremos por aquí. Vamos a abrirlo de abajo. Ah, ¿era solo para tirar esto? Ah, bueno, pues igual... O sea, si no, no puedes pasar. O sea, que está bien. Vale, la célula de vida. Espero no matarme. Ah, no, era el de habilidad. Vale. Veo el murciélago. Qué chulo. El vínculo... El vínculo de alma está ahí arriba. Está relativamente cerca. Está aquí. Podemos ponernos... Eh... Uy, que no sé si vamos... ¿Qué me he puesto antes? ¿Esto puede ser? Venga, va. Uy, no llego. Ahora. Vale, se ve que... Si no, directamente no podías ni pasar, ¿verdad? Ah, bueno. Podrías pasar, pero... Ah, vale. Uno para este y otro para este. Maravilloso. Genialidad. Ah, no puedo empujarlo más. Vale. Ah, ah, ah. No, no muere. ¡Mierda! Algo me dice... Que no se va a romper. Hombre, ahí no le he dado, pero bueno. Si tú lo dices. ¿Y todo esto para qué? Ah, no. Vale, vale, vale. Sí. Oh, maravilloso. ¡Toma! Te lo quedas ahí. Para que no estorbe. Y... ¡Ole! De vida y de maná. Maravilloso. ¡Ostras! Vale, 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 vale. Me cago en la leche. Cuánta mierda. Oye, pues ha sido todo... Ha sido worth toda esta parte, ¿eh? Vamos a poner un vínculo de alma. No seamos roñosos. Y vamos a subir un nivelito. Reluce... A la mitad del costo las llamas cargadas. Venir de tauríos, ¿eh? Mira, ahí tenemos doble salto. Y llama cargada eficiente. Llama cargada eficiente es esta, así que... Ya podemos hacernos el... Deslizarnos en el aire. El dash. Nos lo pondremos, nos lo pondremos. Vale, así que habrá que seguir por allí. Oh, mira. Puedo. Matamos a la araña y a la... Pues muy chulo, muy chulo. Muy guay. Mira, ahora existe el concepto de medio. Media célula de energía gastada. Vale, ojo. Wow. Vale. Otra vez. Mira lo que asco. Ay, creo que... Ay, mierda. Creo que este vídeo lo estoy grabando a... Sí, puede ser. A 720p en vez de 1080p, pero bueno. Nada, no pasa nada. Put esas. Tola. 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 Eh, por si te caes. Vale, ¿cómo lo hago? ¿Por qué? O sea Vale, va muy justo Pero se puede Vale, 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 vale Míralo Ven para acá, criatura del averno Vale, esto sigue consumiendo uno ¡Op! Pues esta es la primera zona, ¿no? De las cuatro o tres que se supone que hay ¡Ay, Dios! Dime que has muerto Dime que ya no puedes andar O sea, maldito Me cago, ¿eh? Ay, que son piedras, ¿eh? Tampoco Hay que pasarse De dolor Uy, ¿qué más lo hago? Dios Ojalá la rana esa tenga que amputarse la pierna Te lo juro, ojalá Mira, bicho Y lo ayudas ¿Por qué? Porque la amistad prevalece No sé, tío Yo le corto las patas Míralo Tiene que amputarse la pata Ojalá sufra Ojalá tenga gangrena Oli, trajo bondea esperanza a su corazón Tío Esperanza y bondad Uff No, yo Supongo que ese era el motivo por el cual yo no puedo ser un animalito del bosque Porque yo le metía un Trastazo a ese Recuperaste el torrente subterráneo Esta gema antigua Te dará acceso al árbol guincho Recuerda, el elemento del agua se encuentra en la copa del árbol guincho Debemos hacer que las aguas fluyan de nuevo Regresemos de inmediato Bruta de la luna 75% ¿Dónde hay que volver? Ah, vale Mira, de abajo me he dejado cosas y todo, tío ¿Podría bajar hasta abajo y transportarme arriba? Sí, podría Es una opción Me perdería esto Que sitios que a los que probablemente ya sí que puedo ir No, espera Quería ampliar, vale Nada, que tenemos el doble salto Está bien el concepto de que Empieces este nivel cayéndote hasta abajo Y ahora de pronto Ya es un sitio al que puedas llegar Porque ya puedes subir, ya puedes ascender Con este poder que te han dado aquí abajo Por arriba no será Yo creo que es Vale Creo que es aquí abajo Y saltando Me tengo que acordar que se Arreo Que puede ser importante Que el Que el vínculo de alma te da uno de vida Vale Cada vez tienen más vida los bichos Au Es que no llego ahí arriba, eh Después de todo no llego No, no llego Me va pasando Ya volveré si hiciera falta No llego ahí arriba Hop Oh, lo sabía Sabía que me lo iba a comer Me cago en Perdón Perdón ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Mira, aquí hay vida, ¿no? Vale Ah, no, es No sé lo que era, pero Cerca he estado de matarme Ah, vale Por aquí no había ido Simplemente porque me habían matado Y lo había deducido Que no sería por ahí Uh Ah Bueno Espero que no haya muchas más No me la esperaba esa Lo admito No la había visto Vale, esto Ah, vale Con la rana Vale, yo también Vamos a intentarlo Ahí lo consigo Lo consigo Lo consigo Uh Lo conseguí Pensaba que no Pero sí Vale Es que este requiere dos Así que lo vamos a borrar Y así tendremos el dash ¿Eh? Uy, que había agua morada Mierda Eh, no tengo lo de abajo, ¿no? Vale Ah, eso te recupera toda la vida Ah, está bien Está bien Vale, ahora Hmm Hemos vuelto al principio Sí, este es el principio del bosque ¿No? Míralo Este es el principio del juego Aquí empezamos Empezamos viniendo de aquí De ocho polvos Podríamos Podría ponerme a coger cosas y tal Pero no Vamos al árbol y ya está Que para ir al árbol es Ahí arriba Hay algún lugar de guardado Mira, ahí hay uno De hecho ahora podría Sí, probablemente sí Eh, fuck it Vamos a cogerlo al menos O no No, yo creo que no en realidad No, no llegas a ningún lado Chiqui, 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 chiqui Vale Guardar Y nos vamos a Al árbol de Q El árbol de Q A ver qué nos dice El arbolito Uy, qué mala pata Hop, hop, hop Oh, mira Puedo Estoy apretando el botón de detrás Ya se puede saltar con este Y moverse con este Venga Mete esa esfera En ese agujero Ah, lo tengo serio Vale Ya dice Hola Uh, lo he bloqueado Podrido por dentro Vaya El árbol no está muy bien, ¿verdad? Las aguas de Nibel Fluyen una vez A través de este mismo árbol Ahora está podrido Y seco por dentro De no restaurar el flujo Encontrar el corazón Del árbol Guinso Bueno, parece muy difícil Sí, la mica de caer El portal La he pillado al momento, ¿eh? Ay Al vuelo Que se dice Ay Me muero Uh, no me muero Sí, pues voy a Acostumbrarme a disparar Con el gatillo de detrás Porque O sea, no es con el gatillo Es con una cosa rara Que tiene el El Steam Controller ¿Dónde estoy? Aquí Au Vale, un momento Para que se vaya No parece que los pueda matar Ay, que no me podía agarrar Ahí Qué tonto Harl Ay, qué tonto soy Me doy Me doy asco Uy, qué asco Me doy No, si todavía Volver a morir Ahora Ajá Ajá Vale A ver, ahora Supongo que Supongo que En el momento Esa habrá que Vale Uh, qué injusto Qué injusto Ay, no puedes En suelo inestable Que inestable Ni que inestable Esta cosa No se va a morir No se va a mover A ver A ver, a ver Ojo Que vienen lumbreras Ahora Copón Ah, vale Hop Está bien pensado esto Ay, me mató Ah, no me ha matado Sigo vivo Eh Ostras Oh Nani Nani Sobre Ay, que aquí Se puede saltar Mucho Espérate que todavía Me vuelvo a morir Jope ¿No podría llegar hasta allí? Ah, vale Que no, que no sirve Es que no entiendo O sea No veo exactamente De dónde sales Ahora Vale Lo he hecho mal Pero he sobrevivido Así que me vale ¿Dónde estoy ahora? Aquí abajo Vínculo Ahí lo quedaría yo Con un dash Eh Ah Vale I got you Probablemente haya que volver a mover eso Eh Vale Ya lo tengo Oye Está bien pensado esto Eh Bueno, no Calla, calla, calla No, no, no Esto tiene que quedarse aquí Lo que Tiene que ser es que Ahora esto Claro Vale, es que necesitamos la otra Claro, pero yo Yo no puedo llegar a la otra Ah, sí, sí, lo puedo Y necesitamos la otra Aquí Ahora Ya está, ya está Ojo No me megue Llego, 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 llego Llego, llego, llego No sé si me la he comido o no Creo que no Ole Partida guardada Automáticamente Uy, esto huele a boss Vea, sal Casi me muevo Para hacer el tonto Eh Ani A ver Ahora Lo he desbloqueado Volador ¿Cuántos metros Hay que recorrer Flotando Para que Pase eso Ah, que faltan Ah, que faltan dos más Ah Jope Ah, vale Mira si lo sabes Como mola el nivel del árbol, ¿no? Está súper chachi A ver Uh En realidad El portal te dice A cuál vas a ir, ¿ves? Cuando te Te transportas Me van a dar algo Muy chachi ¿Verdad? Muy chuchi Escucho llantos de consternación Lo profundo de este árbol ancestral Rem Era frágil Rem era frágil Se deslizaba por el aire Escucha su voz y compartirá su sabiduría Aprendiste a usar golpe Para usar estabilidad Mantén pulsado ide Cerca de faros o proyectiles Enemigos Luego apunta la dirección A la que quiere saltar Proyectiles se dirigen En la dirección opuesta Ostras Me cago en ¿Y no gasta? Que chachi piruli Como mola Oh, faros Vale Tiene un tiempo de Vale, hay que usar la rana, ¿no? Sí Hay que usar la rana Ostras Te lanzas en la mar Ostras Que guapo Ah, pensaba que funcionaría ¿Cómo lo he hecho? Ah, vale Claro, el proyectil sale En la dirección opuesta Vale, vale, vale El proyectil sale En la dirección opuesta O sea Vale, vale, vale Hay que hacer así Yo salí hacia allá Oh Mierda Ahora Uh, te pillé Ostras Cómo mola esto, ¿eh? Ni con eso esto funciona Tiene que ser Proyectil medialmente grande Hay un portal Ay, qué tonto soy Vale Hay que llegar hasta ese Uh, lo pillé No soy un motherfucking genio Lo soy o no lo soy Y este para que salgas aquí Madre mía, pero Cómo mola esto, tío Ay Ay Ostras Hay que hacerlo todo Otra vez, tío Tengo que ir guardando No puedo seguir haciendo Estas chorradas Tengo que ir guardando Algo, tío Jope Ya lo voy a hacer súper mal Como venganza Como venganza Ay Vale Ay, se ha caído No Es que tiene que ser Justo en Ahí En vertical O sea, en horizontal Perdón Vale Guardamos aquí No quiero tener que repetirlo Vale Uy, casi Ah, no Ya está abierto, ¿no? Ah, vale Vale Ahora guardamos Ay, lo sabía Au Au Eso no lo sabía Eso no me lo imaginaba Tampoco Pues imagínate la gracia Si no guardas De repetir todo esto Otra vez Oye Ahí no sé yo qué decirte Oye, me cago en la leche Ahora Y no llegas Ay No Es que no sé cómo coger esa Es que ahí no llegas Oh No puede ser Vale Vale, ahora Ahora De hecho aquí nos podemos parar Y nos podemos guardar Vale, ya está Hola Mira, por favor Que acabe ya el árbol Oh, es un boss Oh, vale Es un boss Vale ¿Qué acaba de pasar? Vale Vale Vale, lo entiendo Got it Jope Claro, es que A ver, si vamos con paciencia El problema es que Las cestas Bueno, no han tenido tanta vida Ya está Venga, hombre Eh Nani Nani es hora Madre mía ¿Puedo ser más imbécil? No sé si es por arriba O por al lado Supongo que por al lado Así que por aquí Habrá un secreto Oh, a lo mejor Soy súper imbécil ¿Qué hay que hacer? Vale Eh ¿Cuánto me va a llevar esto? Lo digo por Dejarlo aquí Y ya está Porque llevo Casi una hora Bueno Vamos a seguir Vamos a salvar al árbol Al menos, tío Madre mía Es que míralo Es que míralo Pedazo de árbol, colega Todo grande el árbol Hop Hop, 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 hop Me recuerda Bueno, me recuerda Es parecido a la mecánica del Specter Knight Un momento Vale Vale Es para esto ¿Es para esto? ¿En serio? ¿Para subir? Pero menuda locura Pensaba que sería para algo secundario Yo creo que es para algo secundario ¿Verdad? Hay que llevar el proyectil hasta allá Tu padre Vale Uy, que largo va a ser esto Sobre todo El pensar Cuando tienes que irte Tú para abajo Vale 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 En teoría ya está, ¿no? A no ser que haya desaparecido el proyectil En cuyo caso me cago en la leche Uy Hola, ¿en serio? Me cago en la leche Vale 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 No No había visto el final Pensaba que ya estaba, tío Un momento Ya está Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Oye, pues esto puede llegar a ser difícil, ¿eh? Aquí hay gente que se puede llegar a quedar muy atascada Muere No, tío No, tío En fin Vale Uy, sí que ha llegado Vale Es que el problema es que ahora No No llegas Uff Ese 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 es horrible A ver Si dejo hacer el idiota Sí, como estás ocupado con el Hola ¿Cuántas horas voy a estar con esto? Vale Vale, ahora, ahora Pero, ¿por qué no? Ostras, pero qué injusto ¿Por qué no llega? Es que no llega Vale Vale, ahora No, no me interrumpas No puede ser Que he fallado el tiro Me cago en mi vida, colega No puede ser Quiero parar ya Esto es horrible Venga, por favor Yo pensaba que esto era secundario, ¿sabes? Venga, ahora Pero ahora no está el Ahora no está esto para saltar O sea que Es que no llegas Es que no llegas Es que no llegas Es que no llegas Ha aparecido este de aquí, ¿eh? Vale, ya Es tontería ya Es que estoy perdiendo vida ya Un montonazo además Pero es que Es que no hay nada que hacer Es que no llegas Es que, ¿cómo lo hago? No llegas A ese de ahí No sé No llego Eh, uff Esto ya para dejar el juego, ¿eh? O sea, he llegado otras veces Pero porque saltaba en un sitio Es que ya es tontería ya Me matando un golpe estos bichos No sé qué rasqueada Es que no llegas Es que no llegas Es que no se puede llegar Es que ya no se puede llegar Y no puedo usar el mismo A la misma bala Para Para saltar O sea O sea, no puedo usar la misma bala Para impulsarme A ver, me mata No sé, tío De verdad Logro, intento entenderlo Pero no sé cómo hacerlo O sea Ahora Ahora La madre que me parió La madre que me parió Pon el vínculo Pon el vínculo Pon el vínculo Yo voy a morirme ahora Y me arranco una vena Dios Uff La horta Por favor, que sea otra Que sea otra mecánica Por favor Esta mola más ¿Ves? Esta es más fácil, tío A ver, ya está Y ahora con esta de aquí Si me la tira Ya está Me cago en la leche Qué fácil ha sido esto Parece mentira Ala Corazón liberado Venga A ver Saca tu amor Ahora podemos restaurar Elemento del agua Con este revivado Nos quedarán dos más Ole Partida guardada Uy Y me ahogo Ah, muy bien Ah, pues sí Ah, que sí Que me ahogo Eh No era broma Me ahogo Uy Me cago en Eh, pues si tienes huevos Coges aquello, ¿sabes? Ay No Sí Mierda Eh Ostras, que cosa más épica No llego Sí que he llegado No Vale Vale, esto lo leí De una review Que decía que Sí, que hay momentos En los que son Súper tensos Y en plan Fastida mucho que mueras Mil y una veces Porque la música No insta que mueras La insta La música insta que corras Y que lo hagas bien Pero al morir Se estropea ese efecto Entonces hay que hacerlo Lo mejor posible Para mejorar La belleza Del videojuego Eh Por los videojuegos Oh Claro, cosas Ten que Tú esto Estas cosas Al principio No te las sabes Entonces por eso mueres Uf Lo siento, rana Uy Vale Uf No No, por favor No, 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 no También podrían Haber acortado un poco No No me lo creo No Escúchame No me hagas repetirlo todo Ponme un puntito De control Oh Que vergüenza Ostras Que asco Esto si que da asco Un punto de control Osea No te estoy pidiendo nada Un punto de control Para no repetir todo El maldito camino Es epiquísimo Pero hacerlo todo De golpe Es como Horrible Claro No te dejan A poner waypoints ¿Ves? Oh Uf Vale, vale, vale Pasando de ese No No, no, no Otra vez No No Lo he desbloqueado Por muy poco Y tampoco Como que ha hecho trampas El juego Ay Ay Ay, Dios Ay Oh 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 Dime que no es un boss Ahora Por favor Que quiero dejar de jugar Dime que no es un boss Que solo viene a odiarme Vale, odiame lo que quieras Pero no me mates Vamos Vamos, Ori Sálvate tú Uy, que me coge Fin Y tú Era la luz Lo que ella odiaba La luz de nuestra especie Pero la bondad de Ori Volvería a salvar a mi hijo No es como muy retrospectivo Incluir a Ori Dos veces en la misma Anda, mira Me ha salvado Mira, al final El patas ha tenido sentido Dios, quiero dejarlo ya Por favor Déjame terminar el juego O sea, terminar el juego No, guardar Ori Cree que te ha perdido En los odiosos pies de Kuro Pero Gumo te salvó Y nos rescató Un destino incierto Ay, Dios Ya, por favor Pero mira Con el árbol Ginsor Estable Las aguas de nivel Están limpias Ah, no puedo nadar Pero último que perder Hemos dado un especial El elemento del viento Está adelante Y ya se nos ponen Las ruinas de sol Dentro del bosque Vale Que sí Que hay que ir para allá Me parece muy bien Porque llevo un 6% Eh, fuck it Lo dejamos aquí Mira Opa Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós